Con la no participación de Ganemos, la formación morada tenía la misión de hacerse con los votos que quedarían huérfanos en los comicios de ayer. Sin embargo, los resultados no han sido positivos para un Podemos, que ha sido relegado a la quinta posición a más de 2.500 votos de Vox, punto de inflexión que les obliga a volver a sus orígenes. Nosotras y nosotros venimos de la calle, no venimos de las instituciones. Entonces, el no entrar en una institución no es algo nefasto y no significa que no dejemos de hacer política, sino que volvemos a los inicios, volvemos a la calle, a los movimientos y a los colectivos. Y estaremos fiscalizando esos gobiernos desde fuera de la institución. Malos resultados que la formación morada sustenta en dos motivos. Por un lado, la abstención y por otro, la no participación previa en las instituciones cordobesas. Lógicamente, no nos ha beneficiado ni la abstención, ni tampoco el no tener representación previa en el ayuntamiento. Otros partidos han tenido la posibilidad de tener cuatro años haciéndose campaña ya desde el trabajo en la institución. Nosotros sí que teníamos dos compañeras que eran de Podemos, pero no estaban bajo nuestra marca, con lo cual era venir de primera. Con todo, Podemos muestra cierto optimismo al haber conseguido dos concejales. Una buena representación, dicen, desde la que llevarán a pleno todo lo que les permitan.